Hoy, en Farmacius.com, os presentamos Androferti, de Laboratorios Q-Farma, un complemento alimenticio que contribuye a la fertilidad del hombre. Los principales problemas de fertilidad que se dan en hombres suelen ser debidos a la baja cantidad espermática, a la morfología de los espermatozoides o por su escasa movilidad, que le impiden alcanzar el óvulo para fecundarlo. Androferti ha sido desarrollado para mejorar estos factores. Gracias a su composición a base de L-carnitina, vitaminas, coenzima Q10, selenio y zinc, mejora la calidad del esperma y sus características. Por esto, es recomendado en muchas ocasiones por las clínicas de fertilidad. La fórmula de Androferti contribuye a la espermatogénesis. Actúa sobre la formación de los espermatozoides para tratar que estos sean de calidad y consigan fecundar un óvulo, y así dar lugar a un embarazo. Los espermatozoides tienen un periodo de desarrollo de entre 62 y 75 días, por lo que se recomienda seguir el tratamiento con Androferti durante un mínimo de 6 meses, aunque es posible ver resultados a partir del tercer mes. La recomendación para tomar este complemento es de dos sobres al día, uno por la mañana y otro por la noche, disuelto en agua. Laboratorio Scufarma ha realizado estudios clínicos que demuestran que tras la toma de Androferti hay una mejora en la calidad del semen y de los espermatozoides. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Y recuerda que si quieres comprar Androferti, está disponible en formato de 60 sobres en farmacius.com. Te dejamos un enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna consulta, no dudes en preguntarnos.